Mi padre, el Cipri, le compuso... Bueno, yo cuando ofrecí este año este espectáculo y estoy muy agradecida a la Junta de Centro porque lo tuvieron en cuenta, les hablaba de mi denominación de origen, de mis padres, de tanto que mi madre me apoyó. Al principio no querían que yo fuera artista, pero luego cuando ya lo vieron me ayudaron muchísimo. Y mi padre era un madrileño que le compuse a Madrid en todos sus rincones y uno de ellos fue Rosales, y necesito de vuestra colaboración. Yo voy a decir, ay papá, y vosotros, tutua, tutua. ¿Habéis entendido a mí? Yo dije, oh, mi padre, y tú, tutua, tutua. Venga, cuando quieras. Cuando suena la orquestina, al final del boulevard, las muchachas reprimidas salen a coquetear. Las farolas de Rosales prestan su complicidad, porque todas nos encienden al llegar la oscuridad. Ay papá, tutua, 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 permítala, tutua, tutua, ir al parque a pasear. Ay papá, no tema usted, tutua, tutua, lo que sea sonora. Cuando suenan las farzuelas, qué bonitas, los fostrotes y el cancan, los que no vienen a oír, tutua, tutua. Y es que vienen a tocar. Los domingos por la noche, suele haber más libertad, pues los papis van al porche, a oír la municipal. Más resulta que Cristeta, olvidando su pudor, se marchó con un trompeta y volvió con un tambor. Oye, es que era muy rítmica. Ay, vengan a todos. Ay papá, tutua, permítala, tutua, tutua, ir al parque a pasear. Ay papá, tutua, tutua, no tema usted, tutua, tutua, lo que sea sonora. Cuando suenan las farzuelas, los fostrotes y el cancan, los que no vienen a oír, es que vienen a tocar. Todos ahora. Vamos ahora. Ay papá, tutua, lo que sea sonora. Cuando suenan las farzuelas, los fostrotes y el cancan, los que no vienen a oír, es que vienen a tocar. ¿Has visto Pablo? ¿Qué coro? Pues ahora les voy a hacer que hagan coreografía.